¡Ya! ¡Pillao! Venga, tienes que pillar a Mario Ahí está Ahora Sí, sí ¡Pillao! Ahora tú la pillas a ella No, tienes que dejarlo un poco Venga ¡No, no! ¡No! Pero el que el juego es aquí, Mario ¡Venga! Ahí hay algo raro que ha pasado Que uno se ha quedado Se ha quedado solo Que te quedas tú, ¿no? Venga ¡Lo pillas a él! ¡Exacto! ¡Para, para, para! Se queda él ¿A dónde te has quedado pillado? ¿Te quedas tú? ¿Tú, tú? Sí, es que te has quedado parado en dos Primero te has cambiado Bueno, venga Sigue, sigue Sí, sí Venga, sigue Hay que estar atento Tú lo pillas, venga, rápido Tú, tú tienes que pillar Tú tienes Él tiene que pillarte a ti Exacto, venga Es que si te quedas detrás amagando Es que no puedes No, es que si pasas por detrás No puedes amagar Tienes que quedarte quieto O delante o detrás Si no, no hay juego Venga Quien quiera se la queda Por ejemplo, tú te la... Ahí No, fintes detrás, Gonzalo Será tan bláha Si, seis, cinco apartidos Ahi ¡Me lo muestro! Agua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! Está en primer plano, se ha salido bien. Ha salido muy bien, ¿eh? Lo había hecho perfecto, parece ensayado. Ha salido en primer plano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! Vale, paramos.